Bueno, lo habíamos dicho, ya está con nosotros un músico de trayectoria local, docente, que se desempeña en distintos establecimientos educativos de la ciudad, públicos, privados. Es cantautor, hace música desde los 80, ha pasado por diferentes géneros. Bueno, viene a contarnos cuál es su presente. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido, gracias por estar. Gracias por la invitación. Bueno, contanos entonces, ¿por dónde andás como músico? ¿Cuál es tu trayectoria en este momento, a futuro? Bueno, desde el hoy hacia atrás podría contar varias cosas, pero como te decía recién, mi presente tiene que ver ahora con la producción de música para un viejo amigo, Hamet Khan, con el que llegamos adelante un ciclo que se llama Lunes Experience, que tiene que ver con presentar un evento de diferentes artistas, grupal. Y bueno, en este evento yo me presento como productor de la música para las obras de Hamet, que tienen que ver con el teatro y la utilización de materiales como el cartón. Por eso se le llama teatro de cartón al Hamishibai. Hamishibai. Sí, Hamishibai. ¿Es algo novedoso? Sí. Por lo menos acá, en estos lugares. Bueno, yo lo que he hecho con Ham es música en otros eventos de su autoría, porque él es autor de humor gráfico, arte plástica, teatro en el momento. Entonces compartimos con él esas expresiones desde los ochentos, desde que lo conozco a Ham también. Claro. Y bueno, y hacia atrás, como te decía, participo también con Maroma, en el grupo Maroma, de percusión. Ahí toco vientos junto a otros compañeros. Bueno, y... Efectiblemente este presente se sustenta en un pasado, tiene cimientos, y bueno, justamente iba a mencionar tu participación en Maroma y en otros grupos, ¿no? Sí, 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 en lo que tiene que ver en el género del rock, sobre todo, el rock, el blues, la música popular, pero en esa línea me he movido casi siempre. No obstante eso, por ahí me permito incursionar en la rítmica de lo que es la música argentina, como el folclore, que no soy representante del folclore, pero me gusta generar música que tenga que ver por ese lado, porque, bueno, es la música que me ha rodeado también, entre otras, desde que empecé con la música. Si tuvieses que hacer un raconto, ¿cuáles son los hitos que has tenido durante tu trayectoria como artista? Y en los ochentas, como te había contado, empecé a hacer música en un trío también, que se llamaba Privado, con unos amigos, que no están acá en Río Cuarto hoy, y bueno, ahí componíamos, componíamos mucha música, que tiene que ver con el rock, el pop rock, y después pude incursionar hacia adelante en el tiempo con un montón de músicos de Río Cuarto, en lo que sería un poco la fusión del rock con otros estilos de la música. Podría ser el folclore también, ¿no? He estado con Arcaíra, por ejemplo. Tuve la oportunidad de verlo, ¿eh? Arcaíra tocar, me gustó muchísimo. Sí, 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 lo recuerdo, recuerdo el nombre. Bueno, Arcaíra tenía cosas muy interesantes para mí, por lo menos, que ligados a la música, un poco al folclore fusionado con lo electrónico, por así decirlo, y algo del jazz y del rock, porque los que integramos Arcaíra teníamos como una diversidad en cuanto a lo que tocábamos. Después, bueno, se diluye ese grupo, como le pasa a muchos grupos. Y has tenido la posibilidad, que no todos se dan, ¿no?, de tocar con los propios hijos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, con mi hijo más grande, con Fermín, que no está ahora en Río Cuarto, está en México. ¿Qué edad tiene Fermín? Fermín tiene 29. ¿Y Lautaro? Lautaro 28. Bueno, con ellos tocamos en diferentes grupos, pero sí, compartí con ellos. Con Fermín teníamos un grupo hasta el año pasado, incluyéndolo Apache Falcati, que también está en Maroma conmigo. Claro. Con ellos armamos el rock Los Cría. Bueno, y ahí abordamos el repertorio de rock que siempre nos gustó a nosotros escuchar, desde los 80, los 90 y música ahora del 2000. Yo te presentaba también como cantautor. ¿Trajiste algo para compartir? Sí. De tu autoría. Tiene algo de historia, eso, pero ¿te parece tocarlo primero y después nos contás? Dale, dale, dale. Bueno, te escuchamos, dale. Regresar a lo que siento. Regresar como un espejo, no olvidar que al final él siempre está deslizando en sentimientos sin cordura y humedad. Regresar como un espejo, no olvidar que al final él siempre está deslizando en sentimientos sin cordiales. Me cubro mi cabeza, achicar la oscuridad. Préstame tu cielo pa' volverme a emocionar, cerca de este río tan profundo que hace hablar. Préstame tu cielo pa' volverme a emocionar, cerca de este río tan profundo. Préstame tu cielo pa' volverme a emocionar, cerca de este río tan profundo. Préstame tu cielo pa' volverme a emocionar, cerca de este río tan profundo. Que este sol nos curará, y sabrán encontrar la antigua señal. Préstame tu cielo pa' volverme a emocionar, cerca de este río tan profundo que hace hablar. Préstame tu cielo pa' volverme a emocionar, cerca de este río tan profundo que hace hablar, que hace hablar. Muchísimas gracias. Bueno, nos queda poquito tiempo, rápidamente, contame qué escuchábamos. Esta historia escrita y hecha música tiene que ver con la ocurrencia y la actitud de reflejar el cariño a un amigo, a un viejo músico amigo que vivió en Río Cuarto, que se llama Hernán Figueroa Reyes. Bueno, hicimos una amistad con él y compartimos algunas cosas de música. Y hace un año y pico, dos más o menos, fui adentro de Ríos a pasear y él vivió ahí sus últimos tiempos. Bueno, estuve con su esposa, sus hijos y charlando y repasando anécdotas y compartiendo unos vinos. Se me ocurrió, bueno, charlar con Hernán a la distancia con esta canción. Y bueno, y esto tiene que ver con la incursión en el género folclórico. A partir de que Hernán también, él era un músico de raíz folclórica como su padre. Entonces, pensé, digo, le hago un homenaje íntimo. Claro, llegó a su familia, llegó este mensaje. Sí, 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 llegó, llegó. De hecho, la canción la hice en la casa de Hernán. Claro. Y bueno, lo compartí con su mujer, sus hijos. Gracias, gracias por traerla aquí. Te invitamos a que te quedes con nosotros aquí en Pantalla Libre. Vamos a escuchar un poco más de temas de tu autoría, ¿no es cierto? Gracias. Uno más por lo menos. Uno más por lo menos. Gracias por estar, por acompañarnos. Éxitos en lo sucesivo. Ni más ni menos, ni bien ni mal. Espero el día, no hay ansiedad. Andar despierto me hace bien. Regar la planta está en mi ser. No entiendo el pulso, si pierdo que estoy jugando, ayer gané. Soñar despierto no me da igual, tengo mi cuerpo que pide más. Con los amigos, es como la sangre, es renacer, humano y sano, es condición, tu marca. Si es cara o seca, no es para mí, no es destino, dame Feng Shui. Yo no me miento, descubra ser, prefiero e intento, así seré. Con los amigos, con los amigos, viajas ok, es como la sangre, es renacer. Humano y sano, es condición, tu marca.